¿Qué tal? Saludos a todos Bueno, hoy nos va a tocar estudiar la escala de Re menor a dos octavas en la viola Para esta escala lo que necesitamos saber es que nuestra armadura solamente va a llevar un bemol Y va a ser el primero que sería Si bemol Entonces decimos que la escala de Re menor lleva Si bemol Y empezamos Re con primer dedo Mi natural Fa Sol al aire La Si bemol pegado Do Re al aire Mi Fa natural Sol Pero lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer un cambio de posición Vamos a tocar el Sol como regularmente lo tocamos con tercer dedo Ahora lo vamos a tocar con primer dedo Y eso sería tercera posición ¿Ok? Sería Sol La Con segundo dedo Si bemol pegado Con tercero Do Con cuarto dedo Con cuarto dedo Dejamos un espacio porque Si bemol a Do hay un tono Y llegamos a Re Re Vamos a tocarlo con primer dedo Lo podemos tocar así también Re Mi Fa natural Sol Y quedarnos en esa misma posición Al aire La Si bemol Hasta atrás Do natural Y Re con tercero Pero lo que estamos haciendo ahorita es hacer el cambio de posición Re Mi Fa natural Sol con tercer dedo La con segundo Si bemol pegado Do con cuarto dedo Y llegar al Re Que está a la misma altura que el Sol Solamente que en la siguiente cuerda Re con primero Sería de regreso Re Do natural Si bemol La con segundo Sol con tercero Volvemos a primera posición Normal Fa natural Mi Al aire Do Si bemol La Sol Fa Mi Y Re La Y La La ¡Gracias!